Muy buenas a todos, estamos de vuelta en Zenless Zone 0 y lo habíamos dejado que tenemos que rescatar a las liebres astutas, ya están en una zona que va a ser demolida. Y bueno, acabo de tener la primera actualización desde el launcher y todo eso, y debo decir que te tiras un montón de tiempo verificando los archivos del juego una vez entras. Es como que los verifica antes de que accedas y otra vez más desde dentro, he estado como 15 minutos largos, 15 para 20. En fin, ni que fuese Benzin, oye, me asusta un poco cuando el juego tenga 3 o 4 años y pese el doble de lo que pesa ahora. Bienvenida de nuevo, ama. Solicitud de encargo de emergencia detectada. El objetivo se encuentra en la zona de alto riesgo, la cavidad sin retorno. La situación es urgente, calcularé la trayectoria del tren en tiempo real. Sugerencia, contrato de un seguro de vida antes de partir. Pero yo me voy a quedar aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Último tren. El botón para activar o desactivar el modo de prueba de agentes está en la esquina inferior izquierda. Eso es por si queréis ir con vuestros propios personajes. Al desactivarlo, podrás usar a tus propios agentes. Al activarlo, solo podrás usar agentes de la trama. Esto es como en Honkai Impact. En Honkai Impact, cuando hacéis la historia, o cuando hacíais la historia, antes de que pasara a ser un mundo semiabierto, no sé qué historias, usabas el personaje de prueba, que era en teoría el personaje que canónicamente estaba actuando en esa parte de la trama. Pero también tenías el botón para seleccionar tus propios personajes si querías. De forma que no necesitabas conseguir el personaje nuevo para poder disfrutarlo. Sí, para usarlo en el abismo sí, pero no para la historia. Agente de prueba, Nekomiyamana. Vale, vamos a ir tal cual, ¿no? Detén, encuentra y detén el tren con explosivos de la Corporación Visión. Vale. ¿Quién dijo complicación? Espera, ¿pero acaso la labor de los proxys no es precisamente comunicarse a través de las cavidades para guiar a la gente? ¿O me he perdido algo? ¿Quién dijo? Y después es mi turno. Bueno, está bastante claro que nos vamos a encontrar con el carnicero, ¿no? ¿Qué es eso que aparece a la izquierda? Pone Griega y aparece un bichito de estos verde. No lo voy a pulsar por ahora, no vaya a ser que active algo sin darme cuenta. ¿Qué pasa? Pone Griega y aparece un bichito de estos verde. ¿Qué rayos? ¡No, no, 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 no! ¡Uh, por un momento pensé que venía derecho! ¡El carnicero, tío! Bueno, afortunadamente se fue. Hay una nueva zona de la cavidad más adelante. Si seguimos avanzando, no hay vuelta atrás. ¿Deseas seguir adelante? Por supuesto, aquí no me quedo ni un segundo más. Normalmente se requiere varios empleados de la estación para llevar a cabo el cambio de vías. Pero gracias a la aparición del carnicero del callejón en la zona de operaciones, hay escombros por doquier. Quizá no sean de ayuda. Aprovecha antes de que el tren se marche para cambiar la dirección de las vías. Es nuestra única oportunidad para detener el tren. Estoy lista para comenzar el cambio de vías. ¡Ada, descifra los permisos de operación! Ahí está el tren. Vale, voy a empezar pillando esto. Porque si me voy, probablemente no vuelva. Un momento. Solamente tengo un objeto pesado, ¿verdad? ¡Ah, no! Hay otros dos allí. ¿Para sacarlos y poder moverlos hacia arriba? Eh, no puedo hacer eso. No, 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 no. No puedo traerlos, esos objetos, eh. Porque tanto si los llevo hasta arriba como si los llevo hasta abajo, no hará forma después de empujarlos en la dirección que quiero. ¿Qué será esa cosa de ahí? Y sobre todo, ¿dónde está el tren, tío? No sé. A ver. Creo que voy a empezar yendo... Pues que está el monstruo ese ahí. No sé muy bien cómo voy a llegar hasta él. Voy a pulsar los botones estos, moviéndome yo mismo. ¡Ay, mierda! ¡Guau! ¡Pero que va muy rápido! Entiendo lo que quieren que haga. Un momento. Una vez haya pasado esa curva, técnicamente puedo cambiar... Ah, no, pero es que se mueve muy rápido, tío. Y el otro será para moverlo hacia allí, claro. Veo cosas que pueden salir muy mal aquí. Hay una vía rota ahí. Parece una vía rota al menos. No tengo mucho tiempo. Busquemos por los alrededores a ver si... ¡Ok! Iremos por abajo. No tenemos mucho tiempo y buscar una nueva salida... Podrías retrasar el plan para detener el tren. ¿Deseas intentar despejar los obstáculos? Veamos si podemos pasar. ¡Uh! Enemigo, ¿verdad? ¡Señal perdida! Un vagón abandonado atraviesa el puente en una posición que desafía la lógica. ¡No! ¡No! ¡Eso es un gran esfuerzo! El siguiente sitio es el frente del carro. ¿Puedo hacer algo así? Solo yo, debería ir a la parte de abajo, pero... No puedo llevar a la bomba. Además, por este lugar, no se puede pasar por la zona de la tierra. No, 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 no. ... Por favor, señorita vagón de tren, se lo rogamos. ¡Déjate de tonterías, Nekomata! Hay alguien al otro lado. Nekomata, ¿cierto? ¿Debe alguien a detenerlo ahí? Me voy a detener la discapacidad, pero… no me państwa miedo. No sé si misma. ¿Es una Galicia de la 검사 stukag o no se lee? ¿Entonces, 최대 particular, Presentarse antes de preguntar nada Es una práctica común en el sector Vale, ya sé quién es Nos la regalaron al inicio del juego ¿No hace falta dando información, chica? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Puedo ir a la calle? ¿Es un hombre que se deshacen en el camino? Si, ¿por qué es un hombre que se deshacen en el camino? ¿Puedo ayudar a que a esa persona? ¿Qué pasa? ¿Puedo ayudar a que a esa persona? ¿Puedo ayudar a que a esa persona? Lo primero, además, es detener el tren, porque como pase, se acabó. ¿No? No me digas, esta chica va a tener un montón de fuerza. ¡Para que no se ha perdido! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Está bien! ¡Corte hasta llegar hasta aquí! ¡Qué rayos! ¡Casi la mata! Ya, relaja. Me parece que ya sé qué tipo de personaje eres. Solo consideradme un Bambu. ¿En serio eres una empleada de una empresa de servicios domésticos? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio es una empresa de servicios domésticos? Perdón. El Bambu está desarrollando un negocio más grande, y... ¿Pero justo en la cabida sin retorno que hacíais ahí? ¡Qué locura! Sí, la investigación es la primera vez, ¿no? Sí, supongo que sí, ¿no? Su solicitud es razonable, siempre y cuando no hable demasiado. ¿En serio? Sí. Bueno, no, no hay ningún consejo. Ah, yo también agradezco a mi hermano. No, no me preocupes con ella. No, no me preocupes con ella. Karin, ¿no? ¿Puedes llegar a nosotros? No, por eso, no hay mucha conversación. Creo que ya sé por qué hay estos tirones al inicio de las fases a veces. Debe de ser la generación de shaders del juego, que se están generando en ese momento. Podría utilizar el bambú que me estás comentando. Ay, qué divertido. ¡Ese tipo está peligroso! Todavía no me hago a las habilidades... Bueno, al cambio de personaje cuando hay el destino amarillo. Siempre me pilla por sorpresa y acabo haciéndolo tarde o demasiado pronto. Eso no va a ser lo mío, claramente. A menos no por ahora. Se ha creado un nuevo camino para llevarlos recto. Es justo... Uy. Aquí también han cambiado algunas cosas. Vale, vamos a empezar a apropiar esto. ¡Ah, no, es una puerta! Vale, esto es lo mismo de siempre. Pagar el importe. ¿Cómo hacemos para mover esas cosas? ¡Ah, me puedo poner encima! No sabía que eso era posible. Me imagino que ha sido posible porque llevamos a la nueva del equipo. Vale. Esto se está moviendo. Debería modificar también el otro, pero ya. Oye, ¿y ese bicho de ahí? Luego me enfrentaré a él. Primero vamos a colocar esto en su sitio. ¡Ah, ah! Vale, con eso lo vamos a poder frenar. A ver qué clase de enemigos nos esperan aquí. ¡Ah, qué divertido! Y te dejaron sola igualmente. Y te dejaron sola igualmente. ¿Verdad? ¡Qué miedo! Esa habilidad es carrosísima, tío. Que te voy a venir esta vez. ¡Cuidadín! ¡Cuidado con este ataque! ¡Oh, qué pena! ¡Justo se apartó! Vale, cuidado con este ataque. Que si me da con un golpe, me da con todo. Es como que te tiras bastante rato con la habilidad especial con la motosierra ahí dándole al enemigo. No te puedes mover gran cosa en ese momento. Pero si justo lo enganchas, no parece que te pueda hacer gran cosa al enemigo tampoco. Encontraste rocío etéreo en un rincón. Se trata de una medicina natural hecha a partir de éter puro condensado que se describe como inofensivo. Usa a EUS para procesarlo antes de que se evapore. Hay que tomar una decisión. ¡Ah, lo vamos a almacenar! ¿Podría haberme curado? Sí. Pero de momento lo vamos a almacenar. Seguro que después nos es de utilidad. Corrin, puedes salir de aquí. ¡Ah! Karin, he llegado a la puerta de la puerta. Si se puede salir de ahí. ¿Hasta la verdad? ¡Hasta la puerta! ¡Hasta la vista! ¡Hasta la verdad! ¡Hasta la verdad! ¡Hasta la verdad! Si no hay fuerza de la investigación, Karin ha estado en este equipo. Y la verdad es que sí. La verdad es que sí. Sí, a lo mejor hemos conseguido más clientes. Es que se la ve demasiado inocente. ¿A ti no se te veía tan inocente? Corrin hace una reverencia en dirección a Nekomata y el bambú antes de salir de la cavidad. Corrin abandonó el equipo. Sí, solo es cuestión de tiempo que llegue hasta aquí. Ahí viene. ¡Ajá! ¡Al abordaje! Estás a punto de entrar en una fase crítica del encargo. Si continúas, no podrás explorar libremente. ¿Deseas continuar? Si todavía tienes asuntos pendientes y hay que atender, termínalos antes de proseguir. Nah, ya lo teníamos todo. En un túnel dentro de la cavidad sin retorno. Master, Más que no, la calle se va a ir a la zona de la jaqueta. Pueden hacer las preguntas. ¡Más que no se ve bien! ¡Pero que sí! ¡Pero que sí! ¡Suscríbete! ¿Cómo que es prácticamente un líquido? Sé que se puede colar por muchos sitios, pero tanto como eso. ¿Qué estás diciendo? No, 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 no. ¿Cómo que es y unron, no? ¡Pobres infelices! No, 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 no. No, van a destruirme Oye, ¿os habéis fijado en las suelas de los zapatos? ¿Por qué? Yo no creo que sea su pie A no ser que sea protésico, claro ¿Qué? ¿Para qué se supone que me colé dentro del tren si ahora vuelvo a estar fuera? ¿No tenía que ir a donde el maquinista? Vamos a ver qué sucede. Me gustaría mucho... A ver, un momento. Si saco el mouse... ¿Qué era esto? Combate a milión. Técnica activa. Instala una ametralladora en el suelo que dispara continuamente, infligiendo daño físico. Técnica en cadena del Bang Bu. Utiliza la ametralladora Gatling y dispara un cañonazo final hacia el objetivo, infligiendo una gran cantidad de daño físico. Sí, esta es la habilidad que usaba el Bang Bu durante la misión. Pero lo veía tan bien mientras exploraba. A lo mejor es que puedes tener varias habilidades de estas e intercambiarlas en función de lo que necesites. Es todo guapo. Que no he pulsado del Start en el mando. Claro que no podía pasar el... ¡Ay, Dios! Hey, ahora no puedo hacer el cambio... ¿Qué me estás contando? A ver... ¡Ah! No puedo cambiar de control durante las conversaciones. ¡Qué cosas! ¿Hay alguna noticia de Nekomata? ¿Cómo va la demolición? Vale, hemos ganado algo de tiempo. Debido a problemas técnicos, claro. Y bueno, tampoco creo que vaya a decir por los medios que ha perdido un tren cargado de explosivos. Podría cundir un poquito el pánico. Eso es cierto. Lo cual tampoco me extraña. Es una cavidad peligrosa. Tienen que proteger el tren. ¿Qué es eso? Vale, ahora sí que podemos cambiar otra vez, ¿verdad? ¡Bien! Vale, pues vamos a ir a descansar entonces. ¡Ah, todo esto! ¿Cómo va el dinero? ¡Sí! Vale, número 18. Y ahora nos piden aventura, fantasía y acción. ¡Ah, fantasía es una nueva! Ah, no, es acción la nueva. Invasión, próxima generación. Esta cinta trata sobre una cavidad muy peculiar que aparece en una de las ciudades supervivientes. Los seres etéreos de dicha cavidad pueden sobrevivir fuera de ella, por lo que han abandonado el nido para dirigirse a la ciudad. ¡Uh, eso sí que es peligroso! ¡Abrir! Vale, ahora sí que podemos subir. Guau, ¿y esto? ¡Ah, se pueden escuchar las músicas del juego! ¡Sí! ¿Todo 60%? ¡Ah, no! ¡Curioso! Con lo tarde que es ya, no creo que suceda nada más, ¿no? Voy a descansar hasta por la mañana. A ver... ¡Casual! ¿Se retrasó la detonación? ¿Qué está pasando? ¿Han visto las noticias? Informaron de que la detonación en la zona de obras del metro se ha pospuesto por motivos técnicos, pero según mi experiencia profesional, los explosivos de Visión no utilizan ninguna tecnología sofisticada y no hay instalaciones complejas dentro de la zona de detonación, por lo que no debería haber retrasos por problemas técnicos. ¿Alguien sabe qué está pasando en realidad? Oh, yo también lo vi. Hay algo muy extraño. Que una empresa grande como Visión no cumpla con la agenda deja una mala impresión. Pero si optaron por posponerlo, debe ser porque ocurrió algo grave. He estado siguiendo la noticia el día entero, y noté algo. Antes de que Perlman viajara a través de la cavidad para llegar al área de demolición, estaban emitiendo un informe continuo, pero después de que el último vehículo con explosivos partiera, no hubo noticias sobre su llegada. Se le informaron sobre el retraso de la demolición. Creo que el problema tiene que ver con el último vehículo. Tiene sentido. Hubo un problema con el tren de transporte en la cavidad. Puede decirse que es un problema técnico. Hasta ahora, la asociación y la red Proxy no han recibido ningún encargo relacionado con el proyecto de Visión. ¿Qué tal esta Rescate Infernal? La gente no ha dejado de hablar de Rescate Infernal, pero he visto todo tipo de opiniones en la red. ¿Merece la pena verla? ¡Soy una basura! Va de un investigador que se juega el cuello para rescatar a su compañero, y luego descubre cuando salen de la cavidad que era un etéreo capaz de imitar el habla y el comportamiento humanos. Al final, la ciudad tiene que pagar un gran precio, pero son capaces de derrotar a la criatura. Es gracias a un valiente investigador que se sacrifica que consiguen devolver al ser etéreo a la cavidad y evitar una catástrofe. Si solo te concentras en ver la atmósfera y las escenas de acción, esta película es muy emocionante. Pero hay demasiadas incoherencias, para un ser etéreo abandonar una cavidad es como un pez fuera del agua, se moriría al instante. Y cuando intentan devolver al ser etéreo a las cavidades, casualmente aparece una a su lado, un Deus Ex Machina. Si vas a criticarla, hazlo sin spoilers, ¡qué decepción! Mi compañera de trabajo también está obsesionada con la peli. La ve los fines de semana, ya está en el trabajo. Incluso nos pidió que la viéramos con ella en su cumpleaños. A cada rato pronuncia frases de la peli en la oficina. Me obligó a verlo no más de 50 veces, creo. A estas alturas me he convertido en un zombi. No siento nada. Trabajar de transportista en las cavidades. ¿Hay alguna información más relacionada con la historia? ¡El viejo metro está a punto de explotar! El proyecto de renovación del metro de la antigua capital, a cargo de la Corporación Visión, ha comenzado oficialmente. En los próximos días, se llevará a cabo la primera operación de detonación en la zona de obras. Durante todo el proyecto, la Corporación Visión tiene previsto llevar a cabo cerca de 30 detonaciones. La Corporación ha establecido un centro de mando para las detonaciones, y está transportando por lotes explosivos de éter al lugar de la primera detonación. La calle Lona. En cuanto al plan de remodelación del metro, las opiniones se dividen en dos bandos. Quienes quieren preservar las instalaciones antiguas, y quienes quieren demorarlo todo y comenzar desde cero. La Corporación Visión se inclina por esta última. En los últimos días, varios medios de comunicación han entrevistado al portavoz, Charles Perlman, quien ha expresado en repetidas ocasiones la necesidad de reconstruir el metro y la determinación de visión para hacerlo. Vi la entrevista. No tocó el tema de por qué tienen que derribarlo todo y reconstruirlo. Solo recuerdo que Perlman dijo que él mismo estaba metido de lleno en el proyecto, y que siempre conducía personalmente su propio dirigible para ir a trabajar. ¿Así es como los ricos se meten de lleno en el trabajo? Siempre he pensado que demoler y reconstruir es un desperdicio. Después de todo, muchos metros antiguos pueden usarse después de ser restaurados. Además, el polvo afectaría al medio ambiente. Cuando iba a la escuela, solía ir a la calle Lona a hacer bocetos y pinturas. Es una calle antigua con mucho encanto. Debería ir a darle un último adiós antes de que la derriben. La cavidad sin retorno al lado de la calle Lona se ha estado expandiendo, y ha bloqueado la ruta hacia el centro de la ciudad. Además, los seres etéreos de esa cavidad son espantosos. Espero que a nadie se le ocurra pasar a través de ella o contratar a un proxy cualquiera para que la ayude a cruzar. ¡Qué mala pata! Espera, ¿no iba Visión a llevar los explosivos hasta allá? ¿Cómo piensan hacerlo con la cavidad de por medio? El tercer comentario tiene razón. Tengo un miembro en la HIA que dice que en la cavidad sin retorno hay un ser etéreo muy peligroso para los investigadores ordinarios. Tal vez solo los investigadores de élite pueden hacerse cargo de él. Sin embargo, la Corporación Visión nunca acudió a la asociación, tal vez porque tomará mucho tiempo. Parece que usará él un tren especial para transportar los explosivos a través de la cavidad. Los seres etéreos no suelen atacar objetos sin vida. ¡Ya! Pero si dentro hay soldados seguro que sí. ¿Qué tal la asociación de investigación de cavidades? A ver si nos cuentan algo sobre esta gente. Llevo 5 años desempleado. Hoy mi madre me regañó, así que salí a distraerme un poco. Vi un anuncio de reclutamiento de la Asociación de Investigación de Cavidades en el barrio número 6. El contenido es el siguiente. Ayuda en investigaciones oficiales a cambio de un trabajo estable. Gran reputación frente a la familia. Al menos mamá ya no me regañará. Salario generoso, vacaciones flexibles y una cafetería libre. Al ver la flamante imagen del investigador de alto rango en el anuncio, pensé que mi mamá se pondría muy contenta si consiguió un trabajo así. ¿Creen que es un buen empleo? La escala dentro de las asociaciones. Es investigador novato, investigador experimentado, investigador senior, investigador de élite e investigador experto. Conforme asciendes, tienes que hacer frente a más presión y a más peligros. Por eso hay tantos investigadores expertos. Supongo que no es de extrañar que los traten como aceleridades. Y bueno, tiene que haber pocos por narices. Pues sé tan pocos. Si van a los sitios más peligrosos, no debe quedar muchos con vida. Uno de los requisitos para ser investigador es la compatibilidad de Etherea. Con eso ya descartas a la mayoría de la gente. Si no tienes compatibilidad de Etherea, solo puedes hacer trabajos de apoyo y trabajar en oficinas, logística y cosas así. ¡Ánimo colega! Mándame un MD si quieres una recomendación. Te invito a cenar cuando reciba el bonus. Hay todo tipo de trabajos en la HIA, así que los ingresos dependen del trabajo que hagas y del peligro. Hay tareas normales de rescate y recolección de datos de exploración y exploración de las subcavidades. Las misiones especiales normalmente tratan sobre sellar las cavidades, encargos oficiales o cazar seres etéreos. Obviamente, las tareas especiales son más peligrosas, pero también pagan más y probablemente te conviertas en un héroe. Hay algunas encuestas por ahí que dicen que los investigadores expertos saltan a la fama con ese tipo de misiones. Vale, gente. Creo que los vamos a dejar por aquí. Sé que estáis deseando que siga con la historia. Pero es bastante probable que la siguiente parte sea larga. Así que bueno. Mañana, si va todo bien, si veo que hay apoyo y todo eso, subiré el siguiente episodio. Aunque si hay un apoyo excepcional con, digamos, 50 likes o algo así, lo subo hoy mismo el siguiente. Así que bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!